Música Y hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video con el canal Estamos aquí con... Bueno no lo sabemos, lo sabemos después Bueno estamos aquí en el título con el que estábamos jugando en los episodios anteriores Que es The Jam Fight For Me Taker Que es un juego de peleas como ya se habrán dado cuenta en los episodios anteriores Si no se han visto, si no se han visto, si no se han visto Podrán apretar un video para que le des cuenta de cómo es Y bueno, nos quedamos... Bueno, ah, sí me he creado una cuenta mía y de parte Pero bueno, vamos a seguir con nuestra historia De nuestro gran jueguito Bueno, este era el puerco de Forky Y bueno, seguimos ahí Vamos a ver que nos toca Que nos toca hacer ahora A ver... Lo que hago con la dinemática Lo que hago con la dinemática Lo que hago con la dinemática Ah... Lo que hago con la dinemática La- Voy a patear contra este hombre, vamos a ver si no lo vas contra él, que pego. Ok, no pego. ¡Ya! ¡Aguera! ¡Ja, ja, ja! A ver, cabrones, llegó el putito parque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya, ya, ya, ya! Es que es muy fácil. ¡Oh, ya, ya, ya! Ok, perfecto. ¿Qué hablas? Era broma. Es que le ganamos. Ya, es que... Si se dan cuenta, como cuando pasa eso, que lo coge y lo mata a uno, o sea, ¿no? Le da el finish, o bueno, como diga el fin. Ahora pelea en el suelo, como que le parten. Suena como el crujito de la nariz, o no sé qué suena, pero suena el crujito. Suena... Suena... Es como que... ¡Oh, my God! O sea, uno como que... ¡Oh, my God! Bueno. Tunda. ¡Pelea, pelea! Pelea, pelea. ¡Uy! ¡Qué pumba! Parate, párate... No, era broma... ¡Ah, nina! que malo, que malo ha sido con tu madre y ahora no hay que hacerle la parate, parate cabron a ver lo cogemos, le damos la vuelta y le hacemos una llave de espalda ya ahora lo cogemos, respete que es el cogemos no mames, no, no, que mierda que 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 no, uff, oh, dios no, oh, que, todavía sabía que nos quitó pero el, no, por eso no es cuantos usó un poquito muchísimo, a ver, cabron que es mejor que yo, no en cuanto a las estadísticas es mejor en cuanto a su combate, no y hago más cosas, más daño como ese, a ver, no te cuento ah, pica la nariz, este, cures, 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 este jajaja, pendejo que eres ya tiene, no, si ya el flange es el, yo trajo con carly, sé más o menos que es eso es el de, pie, no, pierna eso es lo que quiere decir vamos a ganarle, oh, no, no le gane si, tiene la pierna jodida ay, pa' donde va ah, déjate, déjate ganarle o sea, no se ve más perdida o sea, pierde, sí, perdida ay, perdida ay, pero estamos yendo derechito a las peleas, ¿no? como que andamos por un callejón y nos sale uno, lo vencemos un poquito más adelante sale otro, lo vencemos, así, sucesivamente jajaja bueno, pues, toca metelos a todos, vamos, pues no podemos hacer nada, ¿no? te pones a pensar lo mejor no podemos hacer nada, solo pelear pues, este juego puede tratar de pelear, ¿no? si le tratara es el de amor y paz y le diría que iba el amor y paz, cabrones jajaja, pero no no ahí, peleemos, 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 cabrones tú, 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 tú tú, 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 tú tú, 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 tú dale, 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 no era broma, era, uy no mames, no jajaja ¿qué pasa? es que estoy más rápido, estoy más rápido es que cuanto bonito estoy más rápido, estoy más rápido edites ay, ay, ay ¿por qué les puse a girarse el suelo? cálmate, cálmate cálmate el turno de burlarme cabrón para arriba ¿a dónde vas, cabrón? ¿qué pensaste? ¿que no te le hagan pertin? ¿qué es así? jajaja párate, párate ¿qué pasa, cabrón? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no era que te están burlando? ¿no te estaban burlando de mi aita? no, era broma era broma era broma era broma diablo si es como como hace los combos de cabrón segunda se salvó se salvó porque me robaron jajaja es duro no ajajaja vamos, vamos cabrón cura está buena la pelea, ¿no? ¿qué pasa? oh, oh, oh ok, ok no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Ah, dónde vas, caonazzo! ¡Ey! ¡Mi turno! ¡Ya! ¡Conviértete! ¡Conviértete en Kakaroto! A ver, a ver... ¡Tundas! 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 ¡Oh! ¡Uh! 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 No sé qué dice... Find out... No sé qué dice... Soy el jefe, ¿verdad? Lo llevo con esa cinemática No sé qué dice lo que dijo El trabajo más está bien, ¿no? Lo que debes, el cabrón, ¿no? ¡Oh! Ahora podemos elegir nuestra banda, ¿no? Mmm... no sé cuál es la mejor Vamos a elegir a este A Tanjay Y... 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 Y ahora podemos elegir con quién pelear Lo vamos a probar... Lo vamos a probar... Lo vamos a probar, ahora vamos a poner a... A Tan... No... No vamos a pelear con... Y... 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 Al cómo pelear... Y... 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 Oye, hay. Ok, ok, ok. No mames. Ok. No sé si te gano yo o que lo haces. Ya tu mellasito, sabes. Uuuuh. Vamos. Anda. ¿Qué dices? Otra ya que está mal. Vamos, vamos. A ver. ¿Quién te dé? Vamos a hacer esto si hace este hombre. Creo que ahí le gano, ¿no? Sí, le gane. Sí, ya muero. Vamos aquí, le voy a quitar mucha idea. Fight. Fight, baby. Alright. A ver. ¿Qué van a querer ahora? ¿Ya? Ya me dejaron de ser libres. Puedo... Puedo comprarme... Puedo comprarme ropa. Puedo comprarme ropa. Puedo comprarme ropa. Ah, hay nueva ropa. Mira. Mira esta. Ajá. Chauuu. Chauuu. No creo que me queda mejor así. O no. Ya tú. Es el que azul y crees rojo que ésta. Yo creo que azul mejor, ¿no? No Espérate jazón No sé con qué ponérmelo Lo pongo solo así O me lo pongo con esto Que es como un buzo Y encima eso Así se ve cool, me lo va a comprar así Y me compro Sería un Qué es esto Hay más buzo y más camisas Mira que hay más camisas Esta está cool Nice Está cool, bueno ya después nos iríamos cambiando Ahora vamos a comprarnos unos Jeans Que hay unos jeans Vamos a comprar estos Que son como enmarcados Lo voy a poner normales Con correa Así es normal y todo Vamos a ponerlos unos Hay botas Hay botas Mmm Más de un tipo así Cosí Que usaría Estos que usarían más que las Casuales Como una De estas Colo Casi tan bacanas Con cortones de colores Así sería más o menos, jeje. Borros usaría una cachucha, obviamente usaría una cachucha. Vamos a poner una cachucha y tal. Así se ve. Se ve bien. Yo creo que sería una blanca. Seca. De manias, pero... Sería bien una blanquita, ¿no? Una blanquita que había bien. El micrófono es este, que me está cómodo. Ambar, Glob. Yo creo que es Glob. Lo voy a usar ya. Voy a cambiarme. No tengo que darme canillas. Voy a hacer ya acá. Y vamos a ir a... Centroño. Voy a hacer el Glob. Y vamos a remover Glob. Vamos a animos de ahí. Y vamos a ir a la policía. Me va a comprar una... Algo nuevo, ¿no? ¿Quieres ver el correcto? Sería que un... Un... Cinco dólares. Se despuce. De oro. No quiero que haya oro. De plata. Y de... Un... Arrelojes. Arrete. Voy a poner unos... De plata. Deado, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Wow, qué cool. De acuerdo. De acuerdo. Las relojes no se ve, ¿no? Nunca sólo se ve. Está bien. No se ve. De acuerdo. En el contrario. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Voy a comprar un... ¿Esto qué será? En una mano, ¿no? Diamante, diamante. Esto es todo. Me voy a pintar el pelo. ¿Por qué me voy a cambiar mi física? No te cambias mi físico, cabrón. Y me voy a cambiar. Yo soy rubio. Ah, rubio. Ah, queda chido. Estoy rubio ahora. Ahora vamos a ir. A ver, vamos a pelear. Ah, no, no. Vamos a pelear al gimnasio. Vamos a pelear un poquito. Vamos a entrenar. Vamos a mejorar un poquito. Eh, está bien. Yo las voy haciendo así a poquito, gente. Para que no... Para que no se alcance para todos. O sea, es pecado para todos. Tuvimos de todo. Pero vamos a mirarle un nuevo poquito. Si hay nuevo. Ya ese. Nice. No. 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 Vamos por acá Vamos 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 Push 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 Le parte como la Este como que le parte la Dobla Le parte la Demon Ese es el Y otro más Para que al último Más movimientos Listo A ver, estamos en este No, estamos en este Si Seguimos este Así Le parte la No, 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 no Este no Este sí Se cura un poco a momento Aquí ya lo volvemos Wow Wow Spring bar Dunda Oh, este Listo Entonces vamos a tener El landstamp En la cabeza En la cabeza Está el fighter Aquí al lado Derecho Y aquí vamos a poner Como me gusta Spring bar Si Hacia abajo No white hole Que es la La bolita No, no, no No, no Así Si me gusta Listo Nos vamos A probar nuestras Nuevas Cosas No 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 ¿Cuánto contra alguien nos toca, no? Me imagino que contra Mecha A ver, a mí me miran las cosas Oye, vamos a ver Vamos a pelear nosotros, ¿no? A contra el Carcrate Cabrón, bien famoso Para pelear con los autos, pero cabrón A ver, está el oro La camisa Ah, está saliendo de plata, ¿no? Ok, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Te cansaste? No mames No, no No, no No deja ni respirar, ¿no? Vete para allá, cabrón ¿Qué? Cogemos tú Y funda ¡Ja! ¡Adiós, no lo poníamos! ¡Un pariduelo! ¡Ja! ¿Qué pasa? ¡Adiós, ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué buena es esa, ¿no? Es una cosa descomunal este hombre, ¿no? Es una cosa descomunal ¿Esto es para acoger a una persona así? De esa forma O que no Siento que no es normal, ¿no? Levantarlo con tu mano ¡Ja, ja, ja! Y más a este hombre que es como gordo, ¿no? No quiero decir nada de gordo ni nada ¡Ah, no lo veas! Vamos a hacer la segunda Vamos a hacer la de la bolsita La de la quedó Era a la bajo Dios mío Ok, dejate, dejate con este ¡Ah, no lo veas! Bueno, ya le hicimos una, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda, ja, ja! ¡¿No sé eso?! y 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 Este carón es gordo Este no es cualquier tipo, güey Es gordo, este malito Gordo No mames No lo cogió Que bug, que bug A ver lo que tenemos Para afuera No, guiado No, guiado No hemos agregado más A ver, miramos Y lo agregamos A ver A ver, a ver, a ver No sé cómo se llama No sé cómo se llama No sé cómo se llama El spam me baja, cabrón Invertir, cabrón No sé si es que no es un vestido No sé si es que no es un vestido No sé si es que no es un vestido Lo hago conmigo Ahí muera Es que tienes que morir rápido La idea es que mueras Demasiado rápido Sin pensarlo No tengamos que pensarlo Ni dos veces Ni tres veces Ni nada Sino que mueras rapidito Mueras súper rápido vamos a pelear en... ah! el wandlet no? vamos a pelear con... con konawa o nowa contra elefant man elefant... elefante hombre elefante hombre elefante porque siento que están pegando a mi con la de su tubo, no? son bien putos mierda 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 no me está reventando nice nice ok, estoy muerto ok, me gano que trampa no, estoy muy trampa bueno, no pelear yo, no? pelear mis personajes pero que leí no te ganaste ya vas a tener tu revancha cabrón ya vas a ver, vas a ver vamos a ver si podemos encontrar a pelear ahí así peleamos con el mismo no 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 un no 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 vete para allá un 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 ahora que la de la de la de la ah ha 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 ¡Para viejo! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No! ¡Boom! 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 ¡No! ¡No es un super surple! A ver... ¡No! ¡No se va a pelear con esta volta! ¡Con el porqué! ¡No! ¡No estaba controlado! ¡Ok! Entonces... ¡Hombre Elefante! ¡Vamos a alegrar! ¡Vamos a alegrar! ¡Ok! ¡Que salaste! ¡Vin! ¡Yo te voy a enseñar! 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 ¡Ok! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta como estuvo? ¿No? ¡Vamos a estar! ¡Para arriba! ¡Te voy a enseñar! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Pumda! ¡Pumda! ¡Pumda, Marcelo! ¡Pumda! 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 ¡Joder! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Y ahí mueren el c... ¿No querías que te enseñara? Ahí te estoy enseñando, cabrón Se preguntarán por qué no hago directo o algo así, ¿no? No lo saco porque simplemente no recuerdo la cámara, por eso es un directo de juego, ¿no? Para lo que se mueve. Pero sepa, esto lo haré. Aún no, estoy funcionando en esto. Ya se lo he dedicado a esto. Y vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a pelear contra a Krab. Así se llama este gordo. ¿Qué pasa, gordo? ¿Estás muy verga hoy o qué? Ahí alcanza, ¿no? El cabrón alcanza. Lo chico es lo que dice el gordo. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con este tipo gordo? Te hace 21 veces, ¿no te acuerdas? Otra vez se vuelve a vencer, no pasa nada. Porque no es el problema. El chat tiene 2 veces, 3.4. Y por eso vas a morir. En las 2 va a haber la misma... En las 2 va a haber la misma respuesta. El mismo... En fin... Y el es que vas a morir tú. ayer no veo nada aparte para que este hombre se cree muy gracioso ahora para allá para la pared se me queda gracioso pero cabrón que no digo que no, que no me asesca yo a ver te cogemos con la vuelta vamos a hacerte la estampa suelta, suelta, suelta suelta, suelta duerme son los angelitos cabrón no, que le digo que el cabrón no hace caso a ver y a vamos a poder elegir otra vez a ver primero el gordo, a crazy y a chan y a chan vamos a recu ¿Quién es Angel? ¿Me ayudaste? ¿Pero Angel? ¿Quién es Angel? ¿Es Noah? ¿Se la rompa? ¿Se la rompa? ¿Se la rompa? ¿Se la rompa? ¿Se la rompa Angel? ¡No! ¡Pédale! ¡No hay cruz! ¿No hay cruz contra Cruz? ¿No hay cruz contra Cruz? ¡No, vamos! Es porque yo como... ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Cruz de los buenos! ¡Adelante, pegamos! ¡Ah, vamos! ¡Woohoo! ¡No! ¡Acelo! ¡No hay cruz contra Cruz! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mierda, el micrófono! ¡No! ¡No hay cruz contra Cruz! ¡No hay cruz contra Cruz! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡No man! ¡No! 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 ¡Qué falso! ¡Parte, parte, parte! ¡Parte, parte! ¡Parte, parte! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Parte, parte, parte! ¡No! Oh, no murió Ah, que falso No mames Nah, es falso, es falso Voy a romper la botella eso Bien Nah No mames No mames No mames No 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 Que lento, que lento Curete 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 inútil Si mueres cabrón De ahí te tocaba De ahí te tocaba morir A mi no me tocaba morir hoy Sí, sí Te tocaba morir hoy Era tu idea Era... Yo solo te cumplí El deseo Vamos a ver Peleamos Creo que me va a cambiar la puta ropa La profesora cambiarme la foto Me voy a poner esta camisa de raya Mmm... Este color está chido Este chido, está chido Jeans Jeans Este color también Así También Eh... Le he gustado saber unas cosas muy bacanas Creo que no No sé cómo es muy... Es un Jordan Tipos de Jordan Colores blancos Quedan bacanas Muy bien Jorrus Me pongo una boina Lo que pasa No... No me estoy corriendo de esto ¿No? Es... Euhm... Ese que hay ahí Lentes y dente, lente Ufff Cuando hay lentes bonitos Entonces... Exo nos cambien Se llamos todos como Winston No... Nos vamos a seguir aquí en Queens En un bar En Queens, vamos a apoyar ahí A ver cómo nos va Contra Nine Vamos a ver cómo nos va A ver Nos escupe la cara Vamos a la energía, vamos a la energía Tico Vamos a la energía ¿Qué pasa, Nine? No Nos cogieron Qué malas, ¿no? Pero está fácil para autentro Para mí, para el Oh, no 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 mames Mira toda la vida que nos quita Esa maldita es, ¿no? Nos leímos Un golpe con una combinación Y nos salga Cosas de la vida Cosas de la vida Pare, me muevo Pare Vemos un poquito Un poquito Un ratiquillo No, no Qué falso Cúbrete, cúbrete Vale, vamos a traer Venga Nos convertimos A ver, vamos a hacer Qué socino Bum Saca Pues... Ayala No Sin Cúbrete Romano Ton Sonido Ok No Alguien Es que no Si Es que no me gana aún Ah Bueno Pero Vamos mirando Vamos mirando Vamos mirando Pon No hay más que estar en el caso de Draco, Dresshot, Sembroffin, y en el caso de Isla. No hay más, ¿no? No hay más que vamos a pelear que nunca pelearon aquí, pero vamos a pelear con otro personaje. Pelear con... 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 con crack. Vamos a pelear con este gordo. Oh, fue un trapo. Flakes. Mierda. Esto es una pelea legendaria entre estos dos personajes. Te cuento. Te cuento porque... Ok. Ah, lo topea. Ok, 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 ok. ¿Qué pasa, viejo? Quieres cogerme, ¿no? Ah, yo también te quiero coger. No, no, no tomes, no te, viejo, ¿ok? No estás agarrando. Me topeo contra esto. Que cae el otro, que rinda. A ver, me he cogierto. Yeah. Oh, no. Ah, le ganamos. Oh. Un. Un. Oh, un. 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 No sé si se murió o no. 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 No sé si se murió. Es todo. Y ahora vamos a ir a pelear, ¿no? Vamos a pelear contra Magic. Magipax. Quizás el que nos cuentaba allí. Que dice Magico, Magico. Oh, mierda. Suéltame. Que dice, a ti solo te gusta ganar a la gente. Te enseño, yo te enseño. Mira. ¿Ves cómo se agarra la gente? Te voy a enseñar una gran lesión. Me toca a mí, ¿eh? También. Me gusta. Me estoy agarrando, ¿no? No hay problema. Me gusta. Ah, sí. Claro, me agarró. Me pegó, me agarró, pero... Vamos a volver a pasar. Ay, yo puedo ir por la espalda. Ah, por la espalda. Por la espalda. Espalda, espalda. 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 Sé cómo sufre. Perdón, por la espalda. Espalda. Se convierto. Pero quiero mirarlo. Se verlo. Ah, sí. Espalda, espalda. La vamos a hacer... Esta. La bola humana. O el aromano. No, 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 no. Ahora lo cómodo, es el mismo, Marcelo. Oh, oh. Oh. Mierda ¿Esto es un diverso? Oh no Si, me toca a mi Por cierto otra vez, vamos a celebrar otra vez Oh oh Para, para, para No se muere Y si murió No sé, pero no sé por qué intento hacerlo No hay nada ¡Muyó! Kone Sasuka Segochraith Yshunjo, Lace ¡Uff! Uff, la va a bajar un gel y que más, ya, probarán eso ¿Otra vez? ¡Aaah! ¡Fuck me! O sea, rinde, ¿no? Quiere ganar, quiere ganar Anda, pero soy yo el que le busca la pelea, por favor Por favor, por favor, por favor ¿Qué pedo contigo, viejo? ¿Qué pasa contigo, viejo? ¿A dónde vamos, coñal? Se va a comer la... ¿Qué pasa con el hielo? ¡Oh, mierda! 2nda jaja, me toca a mi cabrón 2nda 2nda 3nda 1nda 3nda 4nda 4nda 3nda 4nda 4nda Ah, no te pones. Bueno, te voy a atrapar, cabrón. Y no se murió. A esto me refería. A ver, no tengo que lo vea. No terminas de romper ese pedazo de tronco. Bueno. No, no tengo que lo vea. Ah, otra vez, otra vez. A ver, ¿qué pasa? ¿Se cae? A ver si no me voy a dar. Ah, ya no se puede. Ya está muy hundido. Está muy hundido el tronco, ¿no? Ah, no. Ah, le estoy pegando hoy, cabrón. Me caos. Me hagan las nuevas. Para ti. De la misma manera, ¿no? De la misma manera, ¿no? Bueno, morir no. Croquearse, no. Croquearlo. De la misma forma. De la misma forma. ¿Dónde estás y lugares? Ahora vamos a venir aquí Contra Lula and Chris Mierda Su dan Chris empezó mal Su dan Chris empezó mal, no empezó bravo, empezó bravo, está bravo Su dan Chris está bravo, ahora me toca a mí, cabrón ¿Qué pasa el du dan Chris? ¿Sabías de esto? ¿Sabías de esto? ¿Sabías de esto, cabrón? ¿Sabías que duele mucho, no? Lo que sabías que duele mucho Me duele, cabrón Me duele, cabrón Me duele, cabrón Me duele, cabrón Nos vemos en la pestaña ¿Habas de esta? ¿Lo muestra? ¿Perdón? Ah, ahora me dejan de eso ¿Perdón? ¡ paidamente. ¿Espérate? ¡¿Espérate! ¿Perdón? A ver... Bumba! Ahí muere, ahí muere! Adiós, Judancris! Judancris! No! Bumba! Muere! Super fussy! What? Your life may have been changing, but you still had anger over OG's death. Now the time was at hand. D-Mob gave you the green light to get your revenge, and you didn't hesitate to look for payback. McCrow was no easy mark, and you would have to find that fact out, the hard way. No! No! Jajaja A ver... A ver... A ver... Bumba! 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 No! No! Abho! Bumba! 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 Esto va a pegar contra pecho Ah, espérselo, espérselo, espérselo Seguimos, vamos a dar Neuro Vamos, te vamos Vamos, te vamos Perdido Perdido, perdido Perdido, perdido Entra lo pecho ¡No, no, no! Dice, no... ¿Dice el el reto? Me va a salir Pantadero Tiene una peras O naco, Luván Creek Contra el CV Dale 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 Lula Dale Lula Dale Lula Dale Lula que... 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 Oh no! Y bueno! Ah no! Pero si! No! Y bueno, pues ahí! No! No! Y bueno... Y bueno, pues ahí está! bien, 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 bien vamos a ver, vamos a ver 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ouch vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no vamos a ver vamos a ver no no vamos a ver vamos a ver no 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 no